El epicentro de este virus somos la Ciudad de Nueva York, con más casos que inclusive países completos. Pero esta semana ha habido un anuncio muy importante. La Ciudad de Nueva York ha anunciado un fondo de apoyo y de ayuda a los inmigrantes indocumentados. Y para hablar de ese tema tenemos a un experto. Tenemos a Robert Ferrer, estratega financiero y presidente de Intercapital USA. Robert, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Dejanira. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. Gracias a ti. Encantadísima de tenerte y sobre todo de que nos traiga claridad en relación a estos 20 millones que el gobernador, el mayor, Bill de Blasio, acaba de anunciar. ¿Cómo van a ser repartidos estos 20 millones de dólares? Sí. La alcaldía de Nueva York, conjunto con la Open Society Foundation, juntaron 20 millones de dólares para entregarlos a indocumentados, ¿verdad? Gente en una posición ilegal, ¿verdad? De todas las sociedades para compartirlos, ¿no? Y lo que van a hacer es, le van a dar, no es un préstamo, es solamente una vez, ¿verdad? Para dar un poquito de alivio, van a dar solamente 400 dólares por persona. Ahora, si es una pareja, ¿verdad? Le van a dar 800 dólares. Si es un padre e un hijo, una madre, un hijo, relevante la combinación, siempre y cuando sean dos, van a dar 800 dólares, ¿verdad? Y ahora, si es una familia, papá, mamá e hijos, lo máximo que van a dar son mil dólares. Esa va a ser la distribución. No es un préstamo, es simplemente para aliviar un poquito la situación que estamos viviendo. ¿Y cómo pueden las personas aplicar para este beneficio? ¿Cuál es el proceso? Tienen que ir a la alcaldía, hasta la alcaldía de Nueva York, hasta la página de ellos que tiene para solicitar los derechos de indocumentados. ¿Tú crees que este, en tu experiencia como experto financiero, tú crees que esto es suficiente comparado con que los latinos contribuyen más de 320 millones de dólares a la ciudad de Nueva York, los latinos indocumentados, conforman 560 mil personas, y hay 48 mil latinos indocumentados que son dueños de negocios, incluyendo una fuerza laboral y económica impresionante para esta ciudad. ¿Tú crees que este fondo de 400, 800, es suficiente para darle el apoyo a esta población que lo necesita, sobre todo, tanto en este momento? Mira, no, no, para nada. Lo que es, es un acto de caridad, pero no es una solución, ¿verdad? No van a resolver el problema que estamos viviendo de, you know, tres meses sin recibir ingresos, con solamente 400 dólares, ¿no? O mil dólares máximo. Es un acto, es un acto de caridad, pero va muy lejos a lo que es la solución. Tú, como experto financiero, me estuviste hablando conmigo fuera de cámara y me dices que hay un montón de préstamos y ayudas para las personas indocumentadas, que realmente la mayoría no tiene información sobre esto. ¿No podrías ampliar en este tema qué ayuda, qué recursos pueden usar las personas indocumentadas para buscar algún tipo de alivio o de préstamo para su solución en este momento? Bueno, sí, si tenemos lo que se conoce como un ITIN, ¿verdad? Que es un número temporario hasta que consigas tu posición legal, ¿verdad? De ser un residente legal en Estados Unidos, como lo conocemos como Green Card. Hay soluciones, sí, ¿verdad? Hay préstamos personales basado en, se han podido establecer crédito y si tienen un salario bajo una compañía, ¿no? Hay préstamos personales para ellos. Si tienen una compañía, como estabas explicando tú recién, y la compañía tiene buen flujo de caja, hay soluciones también para ellos, ¿verdad? Sin colateral, simplemente mostrando lo bien que nos comportamos y que también somos empresarios, ¿no? Es importante que mostremos fortaleza, pero hay soluciones para ellos en forma de adelantos de capital. Hay forma también, si tienen una corporación en la cual tienen movimiento de empresario a empresario, por medio de sus facturas. Y, por último, hay también soluciones si tienen algo de colateral que puedan presentar como máquinas o algo de esa índole. Propiedades o algo así. Propiedades lo dudo porque, quizás, si tienen propiedades, sí, ¿verdad? Se ha comprado una propiedad de cash, pero los ilegales no... Es un impedimento para los indocumentados, porque sabemos que los indocumentados compran casas, tienen negocios... En forma, exactamente. Si pueden comprar, si tienen casas, si tienen edificios comerciales, si tienen maquinaria, si tienen facturas, si tienen contratos de compra, ¿verdad? Es más, dicho sea de paso, hace muy poco atrás cerramos a un cliente que no le miramos a él su estatus legal, no le miramos su historial de crédito, no le miramos sus impuestos ni nada. Solamente nos fijamos en el flujo de caja y tenía muy buena compañía y sí le hicimos un préstamo. O sea que a la gente sí se le puede hacer préstamo con todos esos números en contra, pero tenemos que mostrar mucha fortaleza. Y él la tenía. Y para más información sobre esto, la gente quiere saber cuáles son tus contactos, cómo se comunican contigo y cómo pueden tratar su situación individual y personal para buscar algún tipo de alivio económico durante este tiempo tan difícil. Bueno, mira, simplemente me pueden llamar. La forma más práctica es mi celular, es el 201-410-0290. Se pueden contactar por nuestra página web intercap.us o hasta nos pueden ver por medio, se pueden comunicar por medio de Facebook también, intercapital.us en Facebook. Increíble. Muchísimas gracias, Robert. Un placer de verdad que nos haya traído toda esta información. Mi gente, estamos felices porque es algo en medio de que no había nada, pero también hay muchos recursos y muchas ayudas disponibles. Y nosotros los neoyorquinos vamos a superar esto. Sigan con nosotros que hay muchísimo más. Gracias. Gracias.